Hola, bienvenida nuevamente a tu canal de modas. Una regla de oro, chicas y chicos, es ir cómoda dentro del estilo al que hacemos todos los días. Puedes andar con cualquier estilo de ropa, pero mientras te sientas cómoda, allí está tu estilo. Así de que vístanse, distínganse por lo que son. El casual se distingue además por ser un estilo funcional. Funcional porque se usa para diferentes actividades, de modo que no solo lo tienes que fijar como algo a lo que se recurre cuando queramos ir cómodos, sino que también debe definirnos para looks que se nos es permitidos ir a trabajar o pasar o pasear o para salir con nuestros amigos. O sea, eso no lo define. Andar casual no lo define que vas para la oficina. Lo puedes ocupar para múltiples funciones. Estos pantalones de vestir están muy lindos, casuales. Los blazers están muy lindos. Como vestirte casual, consejos y trucos para tanto hombres como mujeres. Como ya hemos mencionado, el estilo casual no quiere decir que lleves ropa de hacer deporte o ropa que no debe ser para esa ocasión. Debes de buscar las prendas tradicionales y combinarlas de formas que nunca las hayas hecho. Por ejemplo, puedes llevar una camisa sin corbata, unas zapatillas casuales, converse y puedes ir mitad formal y mitad informal en vez de un calzado formal o un americano sin pañuelo y una camisa. Así de que eso requiere de como a ti te guste. Eso requiere. Busca la mejor alternativa que te haga sentir tu gusto y tu estilo. Por eso, vístanse y sean felices. Utiliza chaquetas o suéteres que sean de tejidos ligeros. Una excelente opción. Con ellos tendrás un look elegante sin dejar de lado la comodidad. Puesto que vestirse quiere decir andar cómodo. Puedes utilizar colores alternativos y también estampados. Puesto que a veces no vamos a andar con algo bien apretado y vamos a andar incómodos. Podemos andar bien para los ojos de los que nos ven, pero vamos a andar incómodos. Así de que pongámonos algo cómodo, bonito y elegante. Espero que les guste, mis chicas y chicos. También pueden destacar por la opción de cambiar colores, pero cuidado porque es fácil equivocarse. Y por querer innovar, cuando en realidad lo que hacemos es el ridículo. Siempre apuesta por los tonos neutros y los tonos mejor te definan tu personalidad. Como los azules, los tonos tierra, el blanco, el beige, un poco de rojo y el negro. Esos colores los puedes combinar con cualquier color que siempre tu office vas a ver, se va a ver lindísimo. Si no sabes combinar colores, puedes leer la paleta de colores para guiarte un poquito para que tu office quede sensacional. Como podemos combinar los colores, en el siguiente video yo les voy a mostrar como combinar los colores neutros con los colores suaves. Así de que espero que disfruten este verano que viene y siempre suscríbanse para hacer más grande esta familia de tu canal temor.